Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con el imperio bizantino Bien, un diezmo, eso siempre viene bien Vamos a terminar de recuperar las tropas Vamos a ver, no se si es que no te enteras o que no quiero linea materna Y aparte por esto, sabes, o sea, no Vale, esto ya es curioso Con quien estas en guerra Duque de Obotritia Y me necesitas a esta guerra, bueno, supongo que habrá sido por, yo que se Viniste tu a mi anterior guerra, pues me llamas, pero no se Es tontería que me llames para esa guerra Yo por lo menos te llame una guerra contra un rey, sabes Pero bueno, te doy mi apoyo moral Vamos a ver los pactos que tengo En estos El rey de Rus me interesaría Pero no quiere Dos cuatro y dos seis Nada, nada, mi icono Y el rey de Norge Pues no se si hacerlo también Que no quiere nada Así que no pasa nada Las tropas, sí Y va a ir a por un Y luego ya el resto Y va a ir a por un Vamos a aumentar los muros del castillo En sextos Que me da más ingresos por impuestos Más nivel de fuerte Sobre todo por si viene alguno de estos por aquí a tocar las narices Mi nieto Lucha Conyuge, conyuge Tú estás comprometido Tú también O sea, tú estás casado Tú también Tú comprometido Comprometido Tú no tienes nada Así que vamos a ver Es que Princesa del Sacro Imperio Pero al Kaiser Actual Pues le quedan dos telediarios Y por lo tanto Esta dejaría de ser princesa del Sacro Imperio Y sería pues lo que Pariente de Lo que sea Del título que tenga El Kaiser Aparte de Kaiser O sea No sé si me explico Y no me No me interesa Le puedo casar con la princesa de Francia Así de risa Porque Me sigue sin interesar un matrimonio con Hungría Pues le tengo que volver a declarar la guerra Por lo menos por un condado Así que nada Y Ya son cortesanos Lo demás Bueno, princesa de Suecia Pero Nada Francia Ven a mí Y este de momento Pues que aguante Es lerda La pobre Condesa Y bolia de Singidum Vale Lo malo es que estos Hasta que no sean mayores de edad No Este Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar a estos tíos de aquí Vamos a ver Bien Gracias. ¿Por casualidad has enterado de que un viejo sastre en Constantinopla trabajó como maestro de espías para un noble local hace años? La historia de sus aventuras y hazañas es legendaria. Si tan solo la metáfora es cierto, este hombre podría ense. Sí, que me ense. Mientras visitas al sastre en su modesta tienda, el aparentemente inofensivo hombrecito finge ignorancia y por un momento te pregunta si es la persona correcta. Se gira para ofrecerte un poco de té cuando súbitamente antes de que reacciones está detrás. Creo que lo he dicho alguna vez, pero lo vuelvo a repetir. Me siguen pareciendo curiosas las traducciones de este juego. Nadie, solo quiero aprender de ti. El anciano no parece convencido. Tras interrogarte, el anciano finalmente se convence de que no has venido a matarlo. De mala manera, acepta enseñarte algunos de sus trucos a cambio de que no reveles el secreto de su pasado. Hecho. Y ahora, dar cera, pulir cera. Comenzamos el entrenamiento de intriga. Para que vuelvas. Como va, va bien tampoco, a toda vela. No... No... Es que me agota, me cansan estas rebeliones. Es como... Qué asco les tengo, de verdad. Vale, la guardia suiza. Se va a encargar de ello. Pun, chin, pun, chin, pun. Vale. Por desgracia muerto. Vale, su hijo, supongo. Vamos a ver, mayordomo. No, porque es jefe de revuelta, con lo cual no interesa. Tendría que ser mi hijo. El problema que tiene el saquelario es que hay veces que se revuelve en la gente y puede resultar herido o incluso puede morir. Y no me interesaría que mi heredero muriera. Nada, a ver si termina este hombre de convertir a la gente aquí. Y... Que... 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 Nahumi de facto... Por cierto, necesitamos un regente. Que va a ser nuevamente el despota de Serbia. Cruzada por Jerusalén, su santidad, el Papa Martín II, ha sido sacudido por los gritos de auxilio de la población cristiana en el reino de Jerusalén. Se insta a todos los hombres sanos de Europa a tomar las armas en contra de los malvados sultán Sokman de Ortoquid, sultanato, con el fin de rescatar a Jerusalén de las garras de los fieles maometanos. Esto no es asunto nuestro. En realidad sí es asunto nuestro, porque las tierras de Jerusalén, teóricamente, deberían ser, vamos, tradicionalmente son de... Del Imperio Bizantino, del Imperio Romano de Oriente, con lo cual, debería ser asunto nuestro, pero bueno. Haya ello, ¿no? Has estudiado largo y tendido con el anciano maestro de espías en tu tiempo libre, y él te ha enseñado mucho del juego de la capa y la espada. Tu intriga ha mejorado, no le temo a la oscuridad. Pues oye, es curioso que con 60 tacos temieses a la oscuridad antes. Es... Oye, supongo en el sentido que gano, pero... Aún así no deja de ser curioso. Y creo que ya deberíamos poder, casi. Queda poco, queda poco. Bien, esto ha terminado. Tú vas a morir, porque lo digo yo, por sublevarte. Vale, me costará 20 de piedad. Bueno, puedo hacerlo. Ala, adiós. Eh, vamos a ver. Concertar esponsales con mi nieta. No. De hecho, no. Tampoco. De hecho, prefiero esperar, porque a lo mejor cuando... Mi hijo, que es el hermano de este, sea... Sea Basileus, a lo mejor puedo casarla con alguien más importante. Ahora mismo es un cortesano, como otro cualquiera. Y... pues eso. No. Así. Hombre, podría hacerlo si... Aceptase que fuese matrilineal, ¿sabes? No, concertar esponsales. No. Y encima es de otra dinastía, ¿sabes? Mi señor, desde que llega a Constantinopla, nunca ha habido escasez de soldado. Vale. Eh... Creo que es el de Polonia. Vale. ¿Contra quién? Contra una revuelta. Pues... venga. Aceptar. ¿Por qué no? Y nada, esto ya casi, casi... Mi jefe de espías me dice que información sobre mi complot para matar a Duque Pandolfo el León podría haber sido filtrada por alguien ajeno a la conspiración. Aún no sabemos quién es, pero tal vez sepamos de él... Me traerá mi jefe de espía buenas noticias alguna vez. ¿Viste? Pero... Vamos a ver. Pero tú no eres ciego. Pero bueno, ¿qué me va a pedir dinero? ¿Todo... todo el mundo? Vale, ya. Vale. Espera un momento. Dime que no te está asediando este hombre. Después de tanto esperar... Pues nada, vamos a atacar a Polia. Porque lo digo yo. A la reclama a Polia. Sí, de... No. Vale. En serio, estos tíos me están tocando la moral. O sea... Hala. Pégate un... Viaje mal. Es que cada vez que saco tropas... Están estos tíos aquí. O sea... Pues eso. El rey de Escocia. Sí. Estoy harto de ser siempre amable con todos. Siente mi ira. Un visitante. Recibís la visita de un monje de uno de los monasterios del legendario Monte Azos, que tiene que estar por aquí. Sí. En la península de Calcídica, en Grecia. Os cuenta que los monjes son cada vez más y que construyen monasterios nuevos en dicho lugar sagrado. Sin embargo, construir por la gracia de la Santa Virgen requiere fondos mundanos. Explica el motivo por el cual ha venido a veros. Si demostráis vuestra piedad donando una gran suma de oro a los monasterios del Monte Azos, se sabrá en todo el país y sin duda los monjes os mencionarán en sus oraciones. Trescientos. Bueno, me lo puedo permitir. Me da cien de prestigio, cien de piedad. Tendrán mi apoyo. Espera un momento. No. Mierda. Quería estos. Vamos a ver Afectuoso, pensativo y obstinado El que ya es ortodoxo, el condado este Aliquia Sigo diciendo que me gustaría Anda Me gustaría convertir a esta mujer Pero no puedo O sea, puedo si pusiese a la eclesiaca aquí, pero Ahora mismo es más necesario eliquia Joder, ducado de Adriánópolis Pero por qué heredo yo siempre estos ducados Y encima tiene los dos Vamos a ver Vamos a ver Gracias. Haga un ejemplo de ellos. La pregunta es, ¿por qué os habéis quitado de aquí? Ah, no, no, si siguen asediándose. Bien, ganamos la otra guerra. Otra vez, o no me salen, o me salen todo el rato. Esto es una revuelta, o que ha cambiado de gobierno, que ha pasado aquí. Sultán de Anatolia. O sea, que al final cayó Georgia, y por lo visto se ha independizado un poco el sultanato este. En principio deberíamos poder... Sí, porque mi tregua... Ah, no, mi tregua es con este. Con el... Kili Haslan este. Sí. Vale. ¿Ves? Ya están estos tíos aquí otra vez. Ah. Como sois un poco cansinos. De verdad. Mi hijo... Y he muerto. Qué bien. Ahora tienes un nuevo heredero. Si tu personaje muere ahora, jugarás como Agace con menos. Vasilios Alexius está con el Espíritu Santo, a los 67. Él murió de estrés severo. Aunque no fue especialmente bendecido, esperamos que Alexius encuentre paz en la otra vida. Eh... Eh... Que así sea. ¿Qué ha pasado con Tecla? Pues nada. Este hombre. Vale. Estos contentos. Los días. Gracias. Una cosita. Vale, me he quedado sin pactos. Otra vez. Qué horror le tengo a estas revueltas. Es que me toca mucho la moral. Categos de Chipre. Categoría. 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 A esa ya no le tengo que poner. Gracias. Gracias. ¿Vale? Ha llegado a mi corte y ha muerto. No. ¿Pero por qué hacéis esto? O sea, es que... Serio, de verdad. A este paso no me vais a dejar matar al duque de la Toscana. Va a salir de la cárcel y va a tener hijos. Y me vais a... Fastidiar. Como además este no es... Ah, no, este sí es... Pero este es bastardo. O sea, ¿cómo puede tener una reclamación si es bastardo? No. 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 Y que ya... Terminamos la guerra. Y que ya terminamos la guerra. ya tenemos vario me parece que no lo podemos usurpar bueno, está la guerra y aparte creo que no, mientras tuviese pulia, no puede ser lo siguiente va a ser capua y tarento porque a fin de cuentas vale, sí parece que sí puedo declararle a la guerra a este tío vale, vale y además han conseguido esto fíjate espera un momento que a lo mejor los hospitalarios nos hacen el juego mira tú que bien pues ya está y bueno chavales vamos a dejarlo aquí por hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis dadle un buen like y para próximas guerras pues lo dicho la próxima va a ser capua la siguiente tarento y ya lo siguiente va a ser otra guerra santa en este caso contra el sultanato de Anatolia por traquesia que son estos dos de aquí y luego pues ya volvería a esta zona esto de que es eslabonia nada le declararía la guerra al rey de croacia por rama a venecia por spalato y a hungría por krisev y aparte de hungría creo que ya terminaríamos porque esto si es de hungría así que ya podría incluso aliarme con ellos después de esa guerra y nada eso más o menos va a ser los pasos a seguir así que nada lo dicho si os ha gustado dadle un buen like y nos vemos en el próximo episodio un saludo un saludo